Hola crowdfunders, hoy tenemos un vídeo brutal, 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 ¿he dicho brutal? Sí, ¿por qué? Porque nos vamos a unir al canal de YouTube del mítico Ray Bay con un crack entre los cracks de Nintendo Switch y por supuesto descubriremos esta diferente forma de hacer crowdfunding. ¿Os apetece? Pues allá vamos. Primera clave, ¿dónde está el botón unirse? Cuando veáis un canal debéis fijaros al ladito del botón de suscripción y en algunos de ellos veréis este botón de unirse. Segunda clave, una vez le hayáis dado al botoncito veréis diferentes opciones, diferentes ventajas con diferentes niveles de suscripción. Debéis escoger la que más os interese. La opción de 1.99 de Ray Bay contiene un montón de emojis personalizados y diferentes ventajas. ¡Vamos a por ella! Y última clave, podéis pagar con cualquier tarjeta de crédito e incluso con PayPal. Le dais al botón azul y ya seréis miembros del canal. ¿Qué os han parecido las claves? Si queréis muchas más para vuestros proyectos no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Comentamos lo que queráis aquí abajo o en Banaco.com.